La Revolución Democrática En entrevista con el Sol de México, el líder perredista lamentó que el Ejecutivo de la República, Andrés Manuel López Obrador, reproche a la SCJN que suspendiera su ley de reducción de salarios para funcionarios públicos, la cual proponía que ningún funcionario podría ganar más que el mismo presidente de la República. Ávila Romero señaló que lo más importante para el PRD es que, en México debe de existir un respeto absoluto a la Constitución y a la legalidad. Asimismo, recordó que, vivimos en una República Federal, con división de poderes, donde cada uno de estos tiene su autonomía para tomar cada una de sus decisiones, y sostuvo que la defensa de de la democracia en el país se da defendiendo la división de poderes. Por lo anterior, consideró que es inadmisible que el presidente López Obrador quiera controlar a los poderes que representan contrapeso del Ejecutivo. Yo consideró que es inadmisible que el poder ejecutivo, encabezado por López Obrador, quiera encabezar a los otros dos poderes, quiera supeditar al poder legislativo y al poder judicial. Me parece muy grave esta circunstancia y por ello yo deploro esta actitud del presidente de querer ponerse como el único poder frente a los otros dos, concluyó. Punto. México estoy preparado. Para no fallarle a mi pueblo, López Obrador Política Durazo toma protesta a equipo de trabajo de la nueva SSP Política Hermano de AML o hace las paces con el presidente electo.